Buen día señora, nos tiene un regalo chiquito aquí, de parte de Enya, para nos celebrar con los pensionados, día de fincho. Entonces nos tiene un ave de orégano aquí, con un taz para la señora. Mener, ¿yanga? ¿Cómo va, mener? ¿A la seca aquí? Con un taz, ya vi, por mí ya vi. ¡Danque, igual! ¿Puede bueno? Ahí sí, un ave de limón con un taz para venir aquí. En tensión de ave está, para nos malcriar, nos turnos pensionados, ¿no? Cuál está más que 100 miembros. Para más tiempo que ave, Enya está ofreciendo al pueblo de Bonero seguro de pension. Cuál está es muy importante para los pensionados, ¿no? Y ave, para primer viajar, nos ha decidido malcriar a los pensionados, ¿no? Personas mereces aquí y mucho más. Ave, nos ha entregado algo de bocadushi, algo para refrescante. Y ese es el inicio de todo evento de nuestro país en el futuro para los pensionados, ¿no? Nos ha decidido mucho orgulloso de los pensionados, ¿no? Paso de nada, nos barranca. Nada, pero está ahí junto con nosotros, crece junto con nosotros. Y ave, nos quiere malcriar a la rima de los pensionados. Por eso, nos ha decidido a todos los pensionados de Bonero, y muy en particular, es un día de Enya, feliz día de pensionado. ¿Puedo hacer un día de la rima de los pensionados? ¿Puedo hacer un día de la rima de los pensionados? ¿Puedo hacer un día de la rima de los pensionados? ¿Cómo se hace un día de la rima de los pensionados? Fue, si puede hacer un día de la rima de los pensionados ¡Soy al día de los pensionados! ¿Puedo hacer un día de la rima de los pensionados? Gracias.